Seek and Destroy Bien Cuando hagamos proper Lomita Bye Craco, grabamos una partida y se la enviamos a Lomita Marico, te has vuelto oscurel en Colombia Marico, la cocoda es bien mal Si va Marico, esta la grabo Hay que decirle para que le enviamos un saludo a Lomita desde la Far Saludo a Lomita en Chile Que no tiene computadora, esta pelando bolas Esta jugando lineaje, ahorita pistalo para jugar con Lomita Y esta jugando lineaje en el soldado Me pregunto si se puede caer mas bajo Bueno Lomita, esta va por ti Marico, es un sobreviviente, es un sobreviviente Es Wilson Madre El matrimonio es el jugo haado, vamos a seguir Ah, whole damn El matrimonio es el toque El iKono del Fox Si no El matrimonio es un saludo como el matrimonio Si no, por qué se llama ese juego o son ¿El Natal G? El Natal G El Natal G ¿Has visto que hay que seguir a escapar? Llama El matrimonio colombiano, ya me dio los buenos dias Aquí no me dio café Arriba pues Atrás! Atrás! No, pero si somos amigos Matito me están disparando Me vuelve a matar A ti te tiene un golpe de hecho Hay colombia y requesón Maldito James Ball El video va a ser puro maldito colombiano maldito colombiano Y somos en Colombia chico Que bola Muere mamahuevo Voy detrás de ustedes, voy detrás de tuyo Pero claro Y la cual es night Oh f**k f**k colombiano XDD XDD Mardito James Ball No vamos a parar de soltar en segundo Venganza matar colombiano Yo voy de segundo en nuestro team Se va a atar que vivo con un tesoro Se mataron? A la D, vamos a ir tirando una granada Tirando una granada y fuiste a taparla Para proteger a los dos Y asoma encima de la granada Osea ahora tenemos que jugar protek inferno en vez de protek lomi tambien Si Si Vamos a tener que jugar es No dejen que colombiano pueda dar inferno Si suba este video a Youtube lo tumban por racismo Vamos a ver Oiga ve a ver lo que pasa con los colombianos Si Dilo tuyos somos que todo Para eso es chico Que hubo Por lo que pasa con los colombianos Te voy atrasando a ir deär Con las paletas a estos tipos Me estoy en la casa Disregulando Se va a perder Si Se agarraron ¡Posito! ¡Scooí do papa! ¡Ah, que da serlo! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡Ah, ha, 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 laser counter! ¡Hahah! ¡Hahah, ha, ha! Fuegues de cobertura Fuegues de cobertura No dio chance No dio chance ¿Cómo llegan? No te cueras Gracias Capi Oh puta madre Marico de donde sale Marico de mi lo me ha matado Marico yo llevo 2-4 y el lleva 4 Obviamente He's from Colombia Yo creo que están afuera Yo no sé dónde están Uy Uy Mate una tipo que se llama GamerGear420X A ver que se acoña muy Hablan del chat pidiendo que le donen algo Si si Aquí está muy lindo el Patreon Si 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 Seeker, Toxic, Fatal Female, 666 No, garganta Que tu dices, garganta, será mujer No, garganta, no lo haga, hay tres ahí que... Si, están superando con muchas escaleras Ah, tiene miedo A tirarle una granada a esas escaleras Tira a la granada a esa escalera ¡Blo! Arriba mi, ahhh Ah, me mato el colombiano Jajajaja Jajaja Si no te acercabas a mi, no iban a entrar en el radar colombiano. Oye, hay un coño que tiene una imagen de más. ¿Cómo que se llama el narco este de Colombia? Pablo Escobar. Thank you, Pablo Escobar. Maldición, lo vi todavía. Pegación Soma, le pegué al que te estaba matando. No, no me dio chance. Por ir a buscar al coño. Maté al colombiano. Me mataron de una vez. Pero por lo menos lo mataron. ¿Qué es lo que me haces con este maco igual? Hegan muerto. El colombiano está cerca. Hegan arriba. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué es lo que le haces con este hombre? ¿Para qué? ¿Qué es lo que le haces? ¿Qué es lo que le haces? ¿Qué dijiste? Me mató el colombio y lo que son Vamos ver Me mató el blanco y lo que está siendo El blanco está muy duro Ahí está, mira hay un botonudo van en ese coño maricón cojones yeah 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 que es eso no el tipo nos mató a todos ahí en ese caso a ti también te mató a los colombianos no 34 o 15 maricón bueno he visto gente que la ha chumado no pero ese no es el de nosotros 30 o 15 ah me mató un colombiano de verdad 31 o 12 se lleva el coño de dentro es el que por eso fue el que estaba un botonudo puta madre por qué le di en las rodillas no hay uno por qué 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 creer por qué me por qué por qué